El día de hoy, el sistema DIF municipal de Teziutlán llevó a cabo el inicio de la campaña de recolección de pañales para adultos en bajos del Palacio Municipal, que serán repartidos a la población que más lo necesite, principalmente en las juntas auxiliares y asilos de ancianos de la ciudad, por lo que invitaron a la ciudadanía a unirse a este proyecto en los diferentes centros de acopio que se muestran en la ciudad. La campaña de recolección tiene como centros de acopio las oficinas centrales del DIF que se encuentran ubicadas en los bajos del Palacio Municipal de Teziutlán y en las oficinas de DIF Cipreses en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y culminará el próximo 19 de noviembre.